Bulhubasic, dicen que es un muy buen jugador, el centro para Artime Agrava de arriba, Bulhubasic con los puños, a ver que hace el Tati ahora La saca, Walter Gaitán, para acariciar esta pelota en el área está Charles Pérez también, Pierucci Gaitán Raj, Raj, salva a Belgrano Este es Carracedo, sigue Carracedo, habilitado Pierucci, Pierucci La pelota pasó sobre todo el arco, que bien la hizo Gaitán, por favor, Gaitán, Raj Raj se queda en dos tiempos, con esa pelota apareció el Gaitán Marcelo Carracedo, que buena pelota, le metió a Walter Gaitán, se viene Gaitán por el primero, lo grito Gaitán, 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 Raj, se queda con la pelota, se acaba de salvar el gran Qué entendimiento entre Carracedo y Gaitán González Este es Cappelletti, prueba con Moreno La pide Pierucci, también Macera, Tessy, pelota para el Rafa, Moreno La Molo Moli se presenta hoy y todo Córdoba habla de ese combate No tanto de Belgrano, de Central, un partido Ataca, Central, y Junque, Merri, Costa, la tiene Pierucci Salva, de forma espectacular a Belgrano La última quizás del primer tiempo, el centro para Erdem Puljuacic, Ricosa, espectacular el 1 Pero no hay variante Ya están jugando en este segundo tiempo, Pelgrano, 0, Central, 0 En el área está Macera, Tessy, Carracedo y Pierucci El centro para Macera, Tessy A las chapas Todo controlado El retira, número 37 Fernando Javier Pierucci, que es en su lugar El jugador Diego José Terro, tiene 20 años Juega de volante 21 minutos El centro para Ábano Se lo acaba de perder Pelgrano de Córdoba, el cabezazo era de López Lo busca Martínez, la tiene Leo Torres Habilitadísimo, Enría Manuel primero Enría, justo, pero justo, Ricosa Justo cerró el jugador David Cerro Inclina la cancha Belgrano Lo busca Martínez, Puljuacic Se jugó la vida, el Tati, se jugó la vida Una pelota impresionante Como dice Gabriel Se la jugó Tomó el balón Llegaba justo un hombre de Belgrano Cuando había cabeceado a Artime Intenta, Torre, la tiene Artime, Artime, para Enría Enría Puljuacic Enorme El Tati, Ricosa Esta puede ser importante para Central La time Carracedo lo busca A Juan Ramón Jara El centro Se le fue una pelota de erros Era buena la de Central Se fue Leo Torres, lo buscan Enría Se viene Enría, se viene Belgrano El centro No podía El jugador González La tiene el negro Hágalos Se salió a Central Otro pelotazo Llega Leo Torres, Torres, Torres Jara Otra vez la pelota es de Central Está solo erros sobre la derecha En cara a Central Se viene Iván Moreno Ataca a Central Sigue Moreno Lo tocaron El partido es realmente abierto Erros Lo hizo bien el pibe Arranca Central Se viene Central Sigue erros 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 Se salvó del gran En charles perro También va a ser Artesi Rechazó esta pelota El jugador Testa Se viene Carrasero Sigue Central No lo podría rechazar Belgrano 20 segundos A este Belgrano Cero Central Cero David Charles Pérez Gravinsky Pérez Cuando el árbitro Hugo Cordero Dice que se terminó el partido